qué onda qué pasa amigos productores bienvenidos a un nuevo tutorial de te darnes records hoy venimos con toda la actitud ya que somos más de 100 suscriptores en este hermoso canal 128 la última vez que revise y pues en verdad muchas muchas gracias para todos aquellos que ya están suscritos y pues el canal es de todos ustedes chicos todos los que están suscritos y los que aún no lo están pues este canal es de ustedes ya que todo lo que hago es para ustedes para su aprendizaje para que vayan mejorando y para que cumplan ese grandioso sueño porque sé que por ahí hay muchos soñadores igual que yo pero bueno este vídeo no es para eso como ya vieron en el título hoy vamos a crear un growl de dubstep con una imagen en este caso va a ser la foto de su crush de su mamá de ustedes mismos o de cualquier otra cosa importante tiene que ser un archivo png vale porque si no no se va a poder hacer nada y vamos a llorar en un rincón vamos a tener crisis existencial y nos podemos hacer la suicidación perfecto bien vamos a comenzar con el tutorial vamos a abrir serum obviamente ahora van a elegir una imagen de preferencia que tenga muchos colores de esta manera y lo van a arrastrar hasta el oscilador a lo sueltan y pues aquí obviamente no se ve la imagen vamos a dar clic para que nos dé la vista 3d como pueden darse cuenta aquí ya está la imagen no se distingue muy bien pero ya dependiendo de la imagen que ustedes inserten esta imagen yo se las voy a a dejar en mi página de facebook aquí abajo en la descripción está por si gustan darle like para que ustedes puedan hacer este sonido y estos parámetros que vamos a mover puede ser ocupado para cualquier otra imagen vale más adelante terminando vamos a insertar otra imagen para que ustedes puedan observar y así ustedes nada más van a insertar su imagen y les voy a decir qué parámetros pueden mover para que puedan crear otros tipos de sonidos bien ya insertamos la imagen ahora vamos a bajar dos octavas sonaría algo así con el web table position pueden ir moviéndose entre la tabla de onda y pues cada vez que cambia tiene un sonido diferente perfecto ahora lo ponemos en 100 perfecto ahora el tipo vamos a ponerlo en un flip perfecto ahora vamos a activar el oscilador b vámonos a menú y vamos a dar clic en copy oscilador a oscilador a oscilador b perfecto ya nos copió la imagen y algunos parámetros pero esos parámetros vamos a moverlos ahora vamos a subir el unison a 5 vamos a poner el detune a 0.05 recuerden que dando doble clic pueden digitar los números para que sea más preciso ahora el blend vamos a ponerlo a 85 bien ahora el web table position vamos a ponerlo a 50 perfecto perfecto el leven o el volumen vamos a ponerlo a 0 y las octavas vamos a ponerlo a 0 igual bien ahora vamos a activar un filtro el tipo de filtro va a ser en misc y en comes perfecto ahora el cutoff vamos a ponerlo a 200 el rest vamos a ponerlo a 30 el drive vamos a ponerlo a 10 el dump a 100 y vamos a activar la casilla para que también afecte al oscilador b perfecto perfecto ahora vámonos al envolvente 1 y el release vamos a ponerlo a 200 bien esta parte es muy importante a la hora de crear sonidos ¿por qué? porque por ejemplo el release lo que hace es crearte como un tipo river podemos escuchar si nosotros subimos más entonces es muy importante esta parte pero eso lo vamos a ver en un vídeo más adelante perfecto ahora vámonos al LFO 1 y vamos a crear una onda más o menos así recuerden que aquí tiene unas cuadrículas no sé si lo pueden observar si no pues más o menos calculenle de esta forma perfecto ahora vamos a linkear el LFO 1 a el fin del oscilador A soltamos y le vamos a dar un valor de 5 aproximadamente ahí y vamos a hacer lo mismo en el fin del oscilador B perfecto ahora vamos a linkearlo al course algo así se llama lo soltamos ahí y le vamos a dar un valor de 10 perfecto ahora vamos a hacer lo mismo de este lado en el oscilador B soltamos es igual un valor de 10 perfecto sonaría algo así si se dan cuenta como que se traba y como que vuelve a repetir no queremos eso por el momento vamos a activarle la forma envolvente y aquí en el RATE lo bajamos a un medio y sonaría así perfecto ahora vamos a linkearlo en el warp del oscilador A y le vamos a dar un valor de 30 perfecto ahora vamos a linkearlo al level del oscilador B y le damos un valor de 50 perfecto ahora lo vamos a linkear al cutoff del filtro y aquí es muy sensible así que traten de hacerlo poco a poco le vamos a dar un menos 15 de esta manera y sonaría algo así pero aún podemos mejorarlo mucho mejor bien vamos a continuar ahora lo que vamos a hacer es irnos al LFO2 y vamos a linkearlo así como está al warp del oscilador B justo aquí y le vamos a dar un valor de 50 perfecto perfecto e igual la forma envolvente y un medio en el rate perfecto ahora vamos a pasar a la sección de efectos vamos a activar un hyperdimension y vamos a bajar el detune a 0 ahora vamos a linkear el LFO1 al detune e igual le vamos a dar un valor de 30 de esta manera perfecto ahora vamos a bajar el mix a 35 bien ahora vamos a activar un filtro o un filter y en modo de filtro vamos a ponerle un mix y un band dredger algo así este del último recuerden que mi inglés no está muy bien pero bueno ahora en el cutoff vamos a ponerle 35 en el rest vamos a ponerle 83 y en el drive vamos a ponerle 5 perfecto sonaría así recuerden que pueden desactivar y activar el efecto para que puedan oír la diferencia solamente si tienen audífonos o monitores podrán distinguirlo perfecto ahora vamos a activar un chorus bien y vamos a activar el modo BPM que está aquí y el rate lo vamos a poner a un medio de esta manera vale que no tenga ni el puntito ni la T ahora el depth vamos a ponerlo a 5 5 milisegundos y el LPF lo vamos a poner al full a 20 mil perdón de esta manera sonaría así perfecto ahora vamos a activar un compresor bien y aquí vamos a poner el ratio a 5 1 vale y vamos a poner el attack a 450 y el release a 500 sonaría algo así y prácticamente ya está terminado chicos bien ahora estas secciones son importantes porque van a ser lo que va a deformar la onda si pueden darse cuenta vale ahora como les comento esta imagen se las voy a dejar en mi página de Facebook en una publicación para que ustedes puedan hacer este sonido pero si ustedes tienen otra imagen por ejemplo esta recuerden que tiene que ser PNG la vamos a insertar de este lado ustedes pueden ir moviendo el wave table position para que se haga una se haga una onda perdón por ejemplo así y sonaría diferente pueden ponerlo de este lado también y pues prácticamente va creando diferentes ondas si se dan cuenta el color negro como que es apagado entonces es por eso que les comentaba que traten de que no tenga mucho negro bueno ahora vamos a insertar nuevamente esto lo teníamos a 100 y esto lo teníamos a 50 bien yo les hice un pequeño una pequeña base de dubstep con el growl para que chequen más o menos recuerden que yo no lo ecualizo ni nada se los pongo tal cual es ya lo de ecualizar comprimir todo eso ya es cuestión de ustedes solamente es un pequeño demo vamos a escucharlo bien pueden darse cuenta que pues suena muy chulo la verdad muy hermoso bien chicos pues este es el growl espero les guste espero les sirva y pues pueden mover varios parámetros por ejemplo lo del web table position que les decía y un parámetro que me gusta mover mucho es el cutoff del filtro porque chequen lo que hace ahí está pues en menos 15 si bajamos un poco más le da otro sonido si bajamos más si subimos vale entonces es algo pues la verdad casi mágico entonces pues espero les guste chicos y no olviden dejarme sus comentarios que otro sonido les gustaría yo intentaré hacerlo lo más antes posible y pues intentaré hacer el sonido que me piden o si no uno parecido la verdad pues siendo sincero yo no soy un experto en el diseño de sonido igual estoy aprendiendo pero lo poco o mucho que sé lo quiero compartir con todos ustedes y pues pasó algo muy divertido a mí la verdad me hizo mucha gracia que uno de ustedes un suscriptor me pidió una asesoría en un comentario de cómo podía copiar todos los parámetros del oscilador A al oscilador B en ese momento yo no lo sabía sinceramente y pues le dije que yo no sabía si había un botón para eso a los dos días o un día me parece él me comentó que si había un botón y es el botón que usamos le agradezco mucho yo aprendo de ustedes ustedes de mí y pues esto es así chicos vale yo no lo sé todo sinceramente pero pues espero que todos esos tutoriales les sean muy útil bien y pues creo que sería todo chicos nuevamente muchas gracias y pues en el inicio pudieron ver que estrenamos nuevo saludo aún no lo estamos afinando para que sea un saludo único de este canal espero les guste y si no pueden dejarme en la caja de comentarios algunos saludos que ustedes creen que pueda quedar bien con este canal y pues gracias por ver este vídeo no olviden darle manita arriba suscribirse si aún no se han suscrito y pues comenten comenten todo lo que ustedes quieran si les pasó algo chido comenten si su crush se enojó porque usaron su foto igual comentenlo y pues me gustaría escuchar qué sonidos lograron en canciones en videos no sé pásenme los links yo si los veo en verdad o al menos por ahorita que somos pocos más adelante sinceramente no sé pero lo intentaré recuerden tomar mucha agüita recuerden portarse bien porque si no el panzón barbudo no les va a traer nada perfecto pues hasta pronto chao